Buenas tardes. Agradezco su presencia en esta noche veraniega, tan propicia para actividades probablemente más lúdicas. La culpa de que un acto como este, que podría haber reunido a muchísima más gente, se haya hecho en fecha así, es porque yo insistí en que eran las únicas fechas en las que podía venir y entonces, bueno, pues se ha montado todo así, ¿no? Bueno, mi nombre es Javier Ortiz, estoy encantado de coordinar y moderar o inmoderar estas jornadas que hoy llegan a su término. Espero que ustedes sepan algo de mí ya de antes, porque en caso contrario se darán pronto cuenta por mi estado físico que han llegado un tanto tarde para colmar ese vacío. Les diré brevemente que soy columnista del diario El Mundo, donde me desahogo dos veces por semana, que fui subdirector y jefe de opinión de ese mismo periódico durante los diez años que duró su inicial impulso más o menos desordenado y conoclasta, que soy también comentarista político de la RTVE y que desde mañana a las ocho de la mañana, que espero llegar en condiciones a ello, a las ocho de la mañana, hora canaria por supuesto, me tocará esplayarme también en Radio Nacional de España. Bueno, son cosas que ocurren. Aparte de eso, ejerzo de editor dentro del grupo de editorial ACAL y tengo el encargo de presentarles a quienes hoy nos acompañan. Muy brevemente, porque en realidad ustedes los conocen sobradamente. Lo que vamos a tratar de montar a continuación no es ni mucho menos una entrevista ni nada que se le parezca, sino un diálogo entre nuestros dos invitados en el que ellos se interroguen mutuamente sobre lo que les intriga de la otra parte, sin apenas intervención mía, espero que tan solo meteré baza cuando no pueda reprimirme, cosa que suele ocurrirme con cierta frecuencia porque soy un charlatán, y cuando crea que se nos está escapando algún aspecto particularmente imprescindible. Dicho lo cual, procedo a presentar a nuestros invitados. Sede Sousa, Saramago, nació el 16 de noviembre de 1922 en el caserío de Aciñaga, creo que se dice así o no? Aciñaga. Bueno, en el concello de Golega, en la provincia central de... Golega, no. Sabía que no le iba a hacer bien. La tilde en portugués nasaliza la vocal. Si ya me lo pones así. Por lo tanto, has acertado en Aciñaga, pero cuando llegaste a la Golega... Ya la cagué. Bueno, sus padres fueron Sosé de Sousa y María de Piedade, ¿eso es verdad? Una pareja campesina sin tierras y de escasos recursos económicos. El apodo de la familia paterna era Saramago, que creo que es el nombre de una planta silvestre, y el bebé debería haberse llamado Sosé Sousa, pero el funcionario del registro civil cometió lo que los latinistas pedantes llamamos un lapsus calami, o sea, que se equivocó, vamos, y lo anotó como José Saramago. Como José de Sousa Saramago. Añadió el apodo de la familia de mi padre al nombre que mi padre creía que yo tuviera. Es decir, ese es el primer caso, probablemente en la historia de la humanidad, en que ha sido el hijo a dar el nombre al padre. Genial. Bueno, en 1924 la familia se mudó a Lisboa, pocos meses después de la mudanza falleció su hermano Francisco, cosa que todos sabemos por sus pequeñas memorias. En 1934, a la edad de 12 años, entró en una escuela industrial. Parece que era buen alumno, por lo menos eso dice en la mitología, pero no pudo finalizar... No tanto, pero en fin, si la mitología quiere seguir diciendo, a mí no me importa, claro. Pero parece que no pudo finalizar sus estudios porque ya no pudieron pagarle sus padres la escuela. No, eso ha sido en el liceo. Oye, ¿por qué no te presentaste? No, 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 mira, en primer lugar, a mí me parece que es una presentación demasiado minuciosa. Ellos no están interesados en nada, la única cosa que supongo que les interesa es que yo siga vivo por unos años más. Bueno, pues es José Saramago y parece que le dieron algún premio, pero no le importa. Así que, vale, tenía dos folios, pues nada, si no quieres no los leo y ya está. A cambio de eso, tengo algo que decir también de nuestro otro invitado. Hombre, yo también espero seguir vivo unos cuantos años más, lo puedes evitar. Bueno, pero Pello Ruiz Cabestani, Cabestani, cada cual lo puede pronunciar como le dé la gana, nació el 13 de marzo del 62, ¿eso es verdad? 17. Vaya, hombre. Empezamos tarde. Otro. Aquí todo el mundo ha venido a boicotearme. A secar de eso de internet, claro. ¿De dónde sí, no? De internet o de la presa, porque es verdad que en la presa me suelen sacar el 13. Incluso un periódico que tú conoces de San Sebastián siempre pone en el 13, me llaman el día 13 la gente y digo que no, que no es mi cumpleaños. Y a mí incluso al periódico a decirles que no era el día 13, porque a mí me daba igual que me pusieran como que era mi cumpleaños, ¿no? O sea, ya mientras lo sepan no se lo tienen que saber. Y se lo avisé y siguen insistiendo que es el día 13. Entonces al final he decidido que voy a cambiar mi fecha de nacimiento. Bien, lo que puedo decir es que yo nací el 24 de enero de 1948 en San Sebastián. Y eso es cierto de toda certeza. Ellos han nacido donde les dé la gana y como quieran. Bueno, en todo caso, Peyo, antes de pasar al ciclismo en ruta, creo, fue campeón de España en varias pruebas de pista. En concreto fue campeón de persecución en el 80 y el 82, lo cual parece casi más un oficio de policía que otra cosa, pero bueno. De persecución por equipos, lo cual sería un equipo de policía complejo, ¿no? En realidad me perseguían a ti. Me perseguían a ti. Sí, pero bueno. Y se dedicaba más bien al esquí al principio, creo, ¿no? Sí, sí. Bueno, algo voy a hacer tanto, vale. Se ha destacado como un ciclista típico. Para empezar, su llegada al ciclismo también ya fue atípica, porque el deporte que practicaba durante la juventud fue esquí de fondo, ¿no? Creo. A ver si ha cierto algo. Y lo dejó, por el ciclismo, una edad ya relativamente tardía para la cosa, ¿no? Sí. Entonces, empiezan pronto y yo empecé con 18 años a correr en bicicleta. Caramba, pues tampoco están... Bueno, en fin. Persona de numerosas inquietudes culturales y de una gran capacidad de comunicación, como podrán ustedes comprobarlo pronto. Durante su época como ciclista se destacó como articulista de prensa también, generalmente con artículos relacionados con el ciclismo, pero no solo. Es autor de un libro, Historias de un ciclista, que salió en 1997. Un libro precioso, por cierto, ilustrado por numerosos artistas que le aportaron cuadros, ilustraciones, dibujos y de todo. Un encabezamiento de los capítulos. Sí, una belleza del libro, por cierto, sí. En el que trata de recoger su trayectoria profesional y sus vivencias en el mundo de la bicicleta. Ha trabajado en televisión, ha sido comentarista y sigue siendo comentarista de ciclismo en el canal de televisión de Deportes y Eurosport. También ha participado en más programas de televisión, incluso en programas bastante variados, ¿no? De Paráusca al Televista, haciendo en los Pirineos una serie documental sobre montaña. Yo creo que llegamos a la misma fase también de que lo que le importa es que siga viviendo en los Santos Señor Madre. Vale, bueno, pues nada, oye, que lo dejo, ¿vale? Un poquito salsero, sí. No, es que lo de salsero, no sé si lo entienden por aquí. No, es un mojo picoño, eso es otra cosa y basta. En San Sebastián llamamos salsero al que se mete en todo tipo de cosas. No sé si por aquí se empleará también. Es el que lo mismo está para un roto que para un descosido y que le apetece meterse en todos los fregados, ¿no? Bueno, aparte de eso, y por dar introducción al asunto, se suponía que yo tenía por aquí un artículo que no sé si me lo han robado. De José, ¿lo tienes tú? Yo tenía una y la sala de lo dejado. ¿Alguien lo tiene? Pues que me ha desaparecido. Creo que me lo dejaron a la sala, si va alguien a buscarlo. No, no creo que sea el momento. Bueno. Voy a ir vueltito ya. Sí, sí. Oye, ¿qué ha pasado aquí? No entiendo. Es que hay un artículo de... No, no, yo creo que lo tengo. No, no, está, está. Es que me apetecía que sirviera como guión de introducción a la conversación un artículo de José que escribió hace tiempo y que se publicó en un libro que no está traducido al castellano y que a mí me parecía que podía dar materia como guión, ¿no? Para la conversación entre ustedes, entre vosotros, que se llama Que vuelvan los griegos, es el título del artículo. No es muy largo, no es muy largo, pero me parece bastante injundioso e interesante, ¿no? Y si me lo permiten, se lo voy a leer. Dice, soy pecador, lo confieso. Reincidente, convicto y con tu madre. A ver ahora, ¿sí? ¿Sí? Bueno, pues inicio otra vez. Soy pecador, ¿no? Pero oye, cada vez que digo soy pecador se corta esto. Soy pecador, ¿ahora sí? Bueno, ¿ahora soy pecador y se oye? Bueno, pues vale. Bueno, pues soy pecador. Pero ese es el pecador, no yo, ¿eh? Soy pecador, lo confieso, reincidente, convicto y contumaz. Sentado durante largas horas día tras día ante el televisor, bien amordazada la conciencia que intentaba reclamarme para el cumplimiento del deber, me he dejado llenar el espíritu, el alma y la memoria del tapete de hierba verde y las gradas aullantes de banderas y humos de colores, balones blancos con geometrías negras, entrenadores flemáticos y temperamentales, árbitros que parecían jesuitas con hábito, jugadores que estaban poseídos por demonios y eran al mismo tiempo víctimas angelicales de sus mutuos atropellos. Todo esto lo han visto mis ojos y gracias a todo esto en cantidad y en calidad de sobredosis puedo decir algo que sin saberlo hace mucho tiempo que venía añorando. Definitivamente estoy harto de fútbol. A partir de ahora ningún Maradona, futre o butragueño harán desviar de las verdades eternas y cristalinas esta ya cansada atención. Pese a todo no quiero ser ingrato. Si es cierto que he aborrecido el fútbol, que me he saturado de grandes penalidades, lanzamientos laterales, regateos, patadas y manos de Dios antiguas y modernas, también tengo que confesar que ha sido viendo el campeonato del mundo como he descubierto la razón profunda por la que desde inmemoriales tiempos se viene diciendo el hombre que es un animal gregario. Desde la infancia los mejores autores me enseñaron que el gregarismo fue y sigue siendo condición de supervivencia de la especie humana. Que el hombre solo, al contrario de lo que osara afirmar un gran autor animado de perverso espíritu de contradicción, no es el hombre fuerte y que, en fin, participando plenamente en una vida en comunidad, compartiéndolo todo y en primer lugar a uno mismo, el pequeño bicho humano puede ir más allá de sus límites, resolver sus carencias espirituales y ascender a la felicidad de los justos de esta manera convertida en plato común que a todos igualaría. El hombre inventor de la desconfianza inventó también la buena fe, por eso sigue creyendo en cosas como estas. Llega, sin embargo, el momento en que las escamas caen de los ojos y la deslumbrante luz de la verdad asoma en el umbral del entendimiento. Es lo que ha sucedido conmigo. En la perspectiva vasta de los estadios, las gregarísimas multitudes que rodeaban el campo, gritando, insultando, aplaudiendo, con la cara pintada en muchos casos, agitando insignias y pendones, intercambiando ofensas y golpes, abucheando los himnos nacionales de los adversarios, me han mostrado de una vez por todas que el hombre, convertido en ser gregario por necesidad de supervivencia, sigue siéndolo por razón de otra necesidad no menos imperiosa, aunque de señal inversa, el poder, la violencia, la destrucción, la muerte. Un hombre solo es un hombre pacífico. Habiendo dos, será el señor uno y siervo otro. Y si son tres, harán dos alianzas contra el tercero. Y pasar de las unidades a las decenas, o a las centenas, o a los millares, o a los millones, no modifica la esencia de la cuestión, apenas complica sus consecuencias. El fútbol, queridos señores, y apuestos, el deporte en general, con o sin presencia de jefes de Estado y primeros ministros, es un sucedáneo a la guerra. Sospecho incluso que todas las actividades humanas, incluso las de más inocente apariencia, son modos de guerra brutales y sutiles, obvios o disimulados. Ahora bien, si es así, siempre ha sido así, incluso en aquellos tiempos de los griegos antiguos, que el título de estas líneas viene invocando. También entonces se disputaban guerras y se jugaban juegos, ganaban unos, otros perdían, y había señores y esclavos. Y la democracia ateniense examinada a la luz de modernos juicios y valores, no sería mucho más que una ironía de mal gusto. Pero aquellos griegos eran también filósofos y era bien posible que cierto anciano, creador de un armonioso sistema del universo, hubiese sido, en el tiempo de su juventud, el mejor discóbolo de los Juegos Olímpicos. Que vuelvan entonces los griegos, para otra vez cometer sus mil proezas atléticas, más alto aún, más lejos aún, más fuerte aún, más rápido aún, pero que traigan consigo también a los otros, a los filósofos, a los que no les pediremos que sean ni más rápidos ni más fuertes, sino sólo que nos conduzcan a nosotros más alto y más lejos. Todos juntos y sobre todo, cada uno de ellos y cada uno de nosotros. Este es el texto de José Saramago que me ha parecido oportuno. Como antes no me ha dejado acabar la introducción que tenía larguísima sobre su vida, no he podido decir una cosa que me parece que es de rigor decir y además importante, que es que que si está hoy aquí José Saramago deben ustedes atribuirlo a un acto de amistad impagable. Yo le pedí que viniera a acompañarme por razones de puro egoísmo mío y él accedió por razones de puro altruismo suyo. Yo ignoraba que hace ya meses que José se desplaza lo menos posible y que ha rechazado generosas invitaciones de medio mundo, incluyendo bastantes procedentes de esta isla. Pero él, que no puede evitar ser como es, cuando yo le dije que sería para mí un honor que acudiera a esta cita, me respondió los amigos estamos para eso, para acudir a donde nos llaman los amigos. Lo ha hecho lo que debo decir aquí que me ha llenado el corazón de orgullo y también de ternura. Prometo que no volveré a someterlo a ninguna tortura más. Pues sabremos, sabremos. Dicho lo cual, eso, pues, debo decir también que Apello lo traje, pensé en traerlo, porque me pareció que podía ser un contrapunto interesante. No era hasta ahora mi amigo, pero estoy seguro que a partir de ahora lo será. Muchas gracias a los dos. Eso espero, eso espero. Bueno, y a partir de ahora os leáis vosotros. Hombre, yo también he venido aquí pensando y teniendo el honor de poder estar con José Saramago. O sea que, yo no sé qué podría aportar en el punto de vista de deportista y en este debate en el que se, esta buena idea que ha tenido Caja Canarias de unir o aunar con lo que son diferentes actividades intelectuales o artísticas con el deporte, ¿no? Y a mí me ha tocado con José Saramago, pero yo creo que yo estoy como vosotros queriéndoles escuchar a él y quizás pudiendo poner el contrapunto o mi opinión sobre temas del deporte, ¿no? El texto que has leído me pareció muy interesante. Pues comentalo. Hombre, lo del gregarismo, por ejemplo. Yo creo que el deporte, en principio la gente que empieza a practicar deporte con la idea de destacar es para salir de ese gregarismo, ¿no? Otra cosa es en el sentido en que venía en el texto el gregarismo como espectador del deporte, ¿no? En el seguimiento del deporte. Y que ahora mismo, pues, lo que se pide de que vuelvan los filósofos, yo no sé cómo sería el deporte o los Juegos Olímpicos de Atenas en Antigua Grecia y si realmente tenían influencia los filósofos en ese deporte, ¿no? En esos deportistas. Pero no sé si estarían como ahora está tan separado, ¿no? Lo que es una vida artística y la vida deportiva, ¿no? En ese momento, pues, igual sí que habría más unión entre filósofos o lo tenían más, estaban más interrelacionados. Ahora mismo, pues, el deporte es algo que en la sociedad tiene una influencia enorme y que esa enorme influencia que tiene, pues, también tiene sus males, ¿no? Para el deporte. Se está sublimando al deportista cuando en realidad, pues, el deportista es una persona que simplemente tiene ese don de la naturaleza que es de poder destacar sobre otros en una actividad, ¿no? En una actividad física. Sí, pero yo creo que lo que ahora hay no es tanto el deporte, sino la industria del deporte. Vosotros os habéis convertido en instrumentos de un espectáculo interminable que es de paseos de una ciudad a otra, de un estádio a otro. Evidentemente que los que ganan, ganan, pero los otros son que llegan en último lugar o algo así. No pueden esperar mucho en términos de prosperidad material y aún así siguen. Lo que yo quería llamar, la atención es esto. A personas como yo que tienen una actividad profesional más bien sedentaria, pero cuando estás escribiendo horas y horas y está ahí y no se mueve, siempre nos están diciendo pero usted tiene que hacer un poco más de ejercicio. Bueno, eso quizá tenga razón, y yo no estoy diciendo, pero yo estoy ocupado ahora donde quer usted que yo vaya a hacer ejercicio. Pero, en fin, estoy listo para admitir que realmente es necesario hacer ejercicio. Yo tengo una bicicleta en casa, digamos, de esas que a un que tú pedaleas mucho, estás ahí. Estática. Y, por tanto, de vez en cuando hago un poco de eso para flexibilizar las pernas, el tono muscular y todo eso. Y no me dio mal, pero, a raíz de esta invitación de Javier, yo le dije a una conclusión, es que nosotros estáis diciendo constantemente, tenéis que hacer ejercicio, lo que significa, en el fondo, deporte o formas paralelas al deporte. Pero, a los que hacen deporte profesionalmente, nadie le está diciendo usted tiene que leer, usted tiene que cultivarse, no tengo tiempo, los entrenamientos, los viajes, no tengo tiempo, además, no le gusta, ¿no? Sí, no gustar, no le gusta, pero bueno, pero usted tiene que pensar que, de acuerdo con este texto, el ejercicio o la actividad física, digamos, deportiva, no es incompatible con la lectura de guerra y paz o de la recherche de lo tan perdido o de lo que sea, no es incompatible, usted seguramente tiene horas en que podía usarlas así, pero nosotros somos los 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 que merecem esa condena, que desprecian el ejercicio físico, no lo despreciamos, que no hay condiciones, muchas veces, y por otra parte no es ningún problema, porque cada uno hace lo que quiere, hace lo que quiere, y a veces ni siquiera hay que tener mucho cuidado cuando estamos, sobre todo cuando estamos anteciéndome a un joven a quien no le gusta nada leer, y para que le gusta mucho desbuciar, y uno puede caer en la trampa de decir a ese joven, pero tú tienes que leer, hombre, tú no te das cuenta de lo que estás perdiendo, porque él puede contestarte, y usted no se da cuenta de lo que está perdiendo, no abuseando, entonces yo creo que lo mejor es dejar cada uno las cosas como están y hacer cada uno lo que quiera, y así sobre todo porque yo a veces digo que el lector, el buen lector nasce lector, no es así, claro, que la genética no puede tanto, que hay introducidos, no se sabe de dónde, un rene que te lleva a la lectura, pero así porque es que algunos niños, pocos ahora, pocos, muy pocos, se apasionan por la lectura y van a ser por toda su vida grandes lectores y a veces se convierten en algo más, escritores y todo eso. Hay un problema que se llama la vejez. Un hombre que, como en mi caso, con 84 años, es decir, no es mayor, es viejo. Esa cosa del mayor es un señor muy mayor o mayor, y tal, no, es sencillamente viejo. Puede llevarlo con una cierta dignidad. Un deportista tiene muchos problemas. Porque yo, a la edad de 84 años, yo me estoy comparando a lo que era cuando tenía 18 o 20. Hay un proceso biológico bien crecido. Probablemente de las células que yo tenía entonces ya no tengo ninguna porque se sustituía. Pero un deportista que un atleta que se saltaba dos metros y diez o veinte o algo así y que ahora no es capaz ni de levantar la pierna a altura del culo, yo creo que se sentirá humillado. y ahí está uno de los problemas. El deportista tiene que ser joven y mantenerse joven y sabemos que no es el caso porque hay una barrera que es la barrera de los 30 años y ahí empiezan las cosas empiezan a cambiar y llega un momento en que ya no vale la pena que te haya engañado a ti mismo a no ser que te dopes que te drogues. No, 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 no te rías lo que está diciendo tiene mucho sentido no es una broma lo que está diciendo tiene mucho sentido como narices mantener un nivel claro El espectáculo que ha dado el Tour de France este año y no solo este año en años anteriores es que lo que está allí es un pelotón de drogadictos Sí Bueno Pello ha retransmitido el Tour de France para Eurosport Yo no interrumpo o sea yo mientras llegas hablando yo te voy a escuchar No, no, no se trata que habléis Si se trata que habléis Quedarme aquí hablando, hablando, hablando y enfatando a todo el mundo No, no es que a mí me gusta mucho escucharte Ya, pero sobre esto que ha dicho último y ahora mismo tienes opinión Este es realmente un problema Si para ganar una carrera o para hacer buena figura en una carrera uno tiene que recurrir a medios que son agresiones a su cuerpo y a su mente algo algo no está bien algo está incluso muy mal A la mente se hacen muchas agresiones en el deporte Sí, sí Eso es evidente y lo has dicho como muy bien has expresado cuando te dicen oye, haz deporte haz deporte Al deportista nunca le insisten oye, lee estudia algo vete a ver el cine vete al teatro No le están insistiendo y dicen bueno, pues haz deporte pues déjale y ya está Y efectivamente la conclusión que se puede llegar es a decir que cada uno haga lo que quiera y habrá diferentes sectores hay gente para todo y hay gente para que te encuentres con tus afinidades Efectivamente estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho al principio de la industria del deporte me parece una forma muy buena de definirla a lo que se está llegando ahora mismo con el deporte que se está convirtiendo en la industria del deporte y en realidad el deportista no es ese ser que se podía comparar con el atleta de la antigua Grecia que era el héroe de la sociedad y era el que va más lejos más alto más rápido sino que es un elemento más dentro de ese negocio del deporte es un elemento el muñequito con el que se juega y el que va a dar unos beneficios y el que va a reportar unas ganancias al asociado a la gente que lo está manejando y llevando paradigma de eso es el ciclismo con el pinganillo sabes que ahora en el ciclismo se va con un uno como estos pero que lo meten en la oreja ¿Pingling? el pinganillo no sé cómo se sí pinganilla y entonces va el director en el coche sentado detrás así llevando el coche con una pantalla de televisión aquí que va viendo lo mismo que vemos nosotros en la televisión y le va diciendo lo que tiene que hacer y entonces yo llevo años donde trabajo en Eurosport que me llaman ya pesado me mandan mensaje vaya deja el pinganillo entonces yo hago gracias y decía por cierto voy a hablar de un tema que no he hablado nunca que es el pinganillo y entonces sigo hablando de ese pinganillo y sigo criticándolo y sigo diciendo que es algo que me parece inaceptable en el deporte entonces convierten a ese ser humano que es un deportista que debería ser un héroe en una persona dirigida un robot por otro que va en un coche viendo lo que está pasando viendo la cara y le va diciendo a la oreja un robot efectivamente y le va diciendo lo que tiene que hacer en cada momento entonces donde tú tienes que ver lo que no es una masa de músculos que va empujando unos pedales para que avance esa bicicleta más rápida que la de los demás tú solo ves eso esa masa de músculos porque realmente la cabeza no le está funcionando porque es otro que le está diciendo entonces no entiendo que no se les meta a estos de la industria del deporte en la cabeza que lo que queremos ver es que los deportistas no solamente que tengan fuerza física que tengan un gran corazón un buen consumo de oxígeno todo lo que quieras funciones cardiovasculares todo lo que quieras que le funcione muy bien sino que le funcione en la cabeza por lo menos si no lee si no se han insistido lee por lo menos que digas bueno tiene una inteligencia deportiva y vamos a ver si se la vemos entonces que vaya en la bicicleta que vaya mirando a sus rivales que decida si a él le duelen las piernas más o menos que al que tiene al lado si es el momento de ir a la rueda si es el momento de atacar si es el momento de hacer lo que sea que tome decisiones que vea la carrera que la estudie que tenga inteligencia al menos deportiva y le están manejando con ese tema y eso ya es dentro de la industria del deporte dentro de la industria del deporte que va se puede ir directamente al tema que has tratado del dopaje que sigues dentro de ese tema si, si, entra mira que ganas tiene sabía que lo tenías apuntado ahí pero lo peor perdón lo peor es que esto no tiene remedio en absoluto no tiene remedio no tiene remedio bueno pero eso no se distingue del resto de la vida no tiene remedio por una razón que ya no tiene nada que ver con el deporte es que el espíritu empapó toda la sociedad la sociedad entera funciona así en todos los estamentos en todas las circunstancias la relación de poder entre este y aquel la relación de subserviencia entre este y aquel todo funciona igual y en este momento la única cosa que interesa a la gente a un que si se le pregunta no puede que no sepa contestar que es eso del triunfo cualquier persona tiene en su cabeza una idea triunfar y este triunfar tiene tal poder este verbo triunfar que ni siquiera necesitas añadir triunfar en esto o aquello no sencillamente triunfar es decir la persona está disponible para triunfar puede no tener ninguna vocación para nada puede ocurrir si la suerte coger el puesto que tiene él y por lo tanto triunfar 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 es una obsesión totalmente de acuerdo yo no estoy de acuerdo yo no estoy de acuerdo y en el fondo es este es un lujo este hombre es una es una es una sencilla fulano tiene un coche y el vacino va a comprar un coche su referencia es el otro es el vacino el coche que va a comprar tiene que ser mejor que el vacino y nos consumimos nos consumimos a nosotros y autolimitamos incluso los horizontes legítimos que cada ser humano tiene para desarrollar se no quiero decir espiritualmente no es eso inteligencia sensibilidad y todas estas cosas con ese obsesión del triunfo material tienes que tener más dinero tienes que tener una casa en la playa una vivienda en la playa tienes que tener todo lo que tiene tu vecino y más y es ridículo no pero la idea que decía yo que no estaba de acuerdo y que además sé muy bien por qué pello debería también objetar o que no quiera decirlo es que en el ciclismo funcionan los equipos y entonces resulta que el equipo ha decidido que tiene que ganar fulano A y no fulano B entonces fulano B resulta que ese día está inspirado está estupendo y va por delante de fulano A y entonces le dicen a fulano B frena que tiene que pasar por delante fulano A y fulano B tiene que dejar pasar por delante a fulano A llamémosle perico delgado digo por poner un ejemplo ¿no? por poner un ejemplo que totalmente arbitrario y no tomado de la experiencia entonces ¿qué pasa entonces? que lo que dices tú tú tienes que ser mejor pero hay veces que para ser mejor para que te paguen a final de mes lo debido tienes que dejar pasar a fulano A sí pero siempre tienes la esperanza de que un día puedas quedarte por delante del fulano bueno yo creo que fulano B comente este asunto yo es que no le voy a contar más cosas en las escenas porque efectivamente a mí me pasó eso atacar en el turn en la etapa y he escapado y mi compañero de equipo pues arrancó por detrás que perico delgado subiendo el turmalet y entonces el director se encontró que estaba yo delante él a tres minutos y luego el grupo de Inol bueno unos muy buenos Lucho Herrera y tal y entonces claro él se quedó así diciendo tengo a uno delante a otro de medio y el grupo de cinco que venía ya allí le digo tengo que parar a uno de los dos el que sabía el que iba delante era yo y el que no tenía que haberse movido era él que era mi compañero de equipo tenía que haber relajado pero arrancó entonces a uno de los dos tengo que pararles entonces decidió pararme a mí yo en ese momento no es estar progresando en el triunfo bueno con todas las connotaciones que puedas tener de dónde viene y por qué buscas el triunfo y por qué estás ahí pero en ese momento es una obsesión que tienes en la cabeza que has estado trabajando durante muchos meses y tienes la posibilidad de ganar esa etapa del Tour de Francia ves que vas muy bien que la tienes delante que tienes un porcentaje muy alto de que finalmente la ganes y de repente cuando llegas arriba del Tourmalet viene el coche del segundo director se pone al lado y me dice que me pare me dice párate y digo ¿por qué? no porque viene Peri colgado que ha arrancado detrás y digo si no se te va a haber movido ya pero párate y espérale y le tienes que llevar entonces claro bajé el Tourmalet llorando pero obedecí obedecí la orden y dije vale me paro me tengo que parar porque es mi equipo y porque es lo que tengo que hacer y es lo que me están mandando me cogeó y le llevé le subí a mitad del puerto y ganó la etapa y realmente es lo que ha sido mi vida también es lo que ha sido me he sacitado mi vida así pero tampoco tampoco es algo es que eso también existe ¿sabes? no es algo que me preocupe porque en realidad efectivamente el triunfo sí pero lo que más importante y yo creo que ahora que he conocido a Javier también es otra persona y el otro día conocí a Juan María Arzac conocí no, ya le conocía pero tuve una noche loca pero loca de estar por ahí tomando alguna cosilla en festival de jazz y tal y hablando con él y me di cuenta que también era de una historia muy parecida de decir él me decía eso Juan María Arzac me decía lo que tengo es esto no sé si ha estado alguna vez en San Sebastián con Juan María Arzac y en su restaurante y es un restaurante en el peor sitio de San Sebastián el sitio más absurdo tiene sus tres estrellas michelines lo máximo que puede tener la gastronomía y está en el sitio peor de San Sebastián en una casa que está en un alto muy raro en una calle en una antigua carretera donde no puedes parar el coche no puedes dejar el coche para llegar ahí es terrible y él podía tener el mejor sitio de San Sebastián porque es el mejor cocinero del mundo y él decía lo único que tengo es esto la gente se piensa que yo tengo pero si yo es que no quiero tener mi esto en el centro de San Sebastián o en la playa no sé dónde yo quiero tener esto y seguir haciendo lo que tengo mis hijas las tengo ya colocadas y es lo único que pido la vida y sobre todo lo único que pido la vida es libertad poder hacer lo que me dé la gana a la vez está triunfando pero no creo que sea ese su motivo de vida o sea él está triunfando pero a la vez con lo que tiene y sin preocuparse de nada más y Javier pues le he conocido lo mismo pues al final te vas encontrando con situaciones en la vida que haces valoraciones ¿no? pues a veces tienes que tienes que plegarte y hacerlo a reverencias y no te queda más remedio ¿no? yo por lo menos lo he hecho lo reconozco pero que sigues una 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 filosofía o vas dando unas prioridades en la vida ¿no? no sé a qué llegaba esto al tema de la anécdota que has contado sí pero en todo caso yo creo que eso José lo sabe muy bien también que bueno que a veces se podría llegar mucho más alto más lejos más fuerte pero que los principios moderan eso ¿no? es lo que te comentaba de Televisión Española ¿no? que yo trabajaba trabajé un año en Televisión Española y y para renovar el año siguiente me vino una persona a ofrecerme que renovara pero yo tenía que hacer una serie de cosas que vamos en realidad era egipcio ¿no? más o menos iba a hacer y y entonces le dije que no que quien tenía que contratarme era el la persona el productor ¿no? entonces me miró así como diciendo este está loco ¿cómo me va a preguntar el productor? tienes que pasar por aquí y por aquí y hacer las cosas que se tienen que hacer para que entonces dijo ah si el productor es bueno cerrar la carpeta tú eras y sigues y no seguí efectivamente ese era que era un un funcionario vamos era este ¿no? y gracias a eso es que gracias a eso luego dices en la vida que gracias a eso escribí el libro ese porque cuando dejé me quedé como bastante chafado pero dije bueno pues voy a escribir el libro y luego pues he he seguido haciendo una serie de cosas que no hubiera hecho si hubiera estado ahí en el triunfo ese ¿no? he hecho una serie de cosas por los libros y luego por ejemplo estar en un canal de televisión que jamás me han dicho no digas esto o di esto o haz esto o no hagas esto jamás jamás o sea yo llevo años trabajando ahí metiendo horas y nunca me han dicho nada de que tenga que decir o no tenga que decir y digo a mí me lo valora mucho más eso que ¿cuántas veces no has renunciado tú a más? ¿cuántas veces no has renunciado tú a más por cuestiones de principio? ¿renunciado a qué? a más a tener más éxito más dinero más tal no sé qué por cuestiones de principio no renunciar a nada yo no he renunciado a nada porque no porque no he tenido ninguna ambición en mi vida no no es que no la he tenido pero como yo intentaba decir ser escritor tiene algo muy bueno en primer lugar no quitas el lugar a nadie no tienes por qué vencer a nadie hombre quitas un sitio en esta tería por una acción muy clara tú solo puedes escribir tus libros no puedes escribir los libros de los demás entonces no estás en competición con los demás aunque a veces los demás por ahí me dicen o esto o aquello te hago la vida un poco complicada o difícil o entonces tú no le das importancia y sigues adelante pero la regla es esta el escritor no quita el lugar a un escritor ocupa su propio lugar tiene otra ventaja la de escritor ocupa su propio lugar y nada más tiene sus límites el escritor tiene y yo no puedo escribir guerra y paz en primer lugar porque está escrito y en primer lugar porque no sabría no sabría hacerlo pero aquello que yo creo que sí que puedo hacerlo porque algo sé de como se hace y hasta donde quiero llegar eso lo hago pero para dar una una idea más clara de todo esto esto ya lo he contado algunas veces y probablemente aquí ya lo he dicho cuando me dieron el premio Nobel yo estaba en Frankfurt e iba a embarcar en un avión de Ibéria para Madrid mi mujer Pilar me dijo porque no te quedas ahí porque hoy se sabrá quién es que ha ganado y yo le contesté recuerdo haber contestado pues yo me quedo aquí y luego no gano el premio y pierdo el avión no yo me voy al aeropuerto y ya está bueno estas eran las 12 el avión salía exactamente a la hora que en Estocolmo en la Academia Sueca se abre esa puerta famosa puerta y aparece el secretario de la Academia para anunciar el nombre yo estaba ya en la cola para entrar en el avión cuando una safata de Lufthansa llama me llama a mí y yo me presento y él que tiene un teléfono que tiene un teléfono en la mano me dice es que está aquí una entrevista una periodista que quiera hablar con usted y cuando yo voy a alargar el brazo para cogerle el teléfono ella no ha podido dominarse y a decir es que usted ha ganado el premio Nobel porque la periodista le había dicho bueno puede haber formas extrañísimas de saber extraña forma de vida hay un fado que se llama así ahora donde quieres llegar a decir esto yo he tenido que salir porque el editor me estaba llamando de la fera de Frankfurt y por lo tanto yo tenía que salir y venía andando por un pasillo largo que por una casualidad no había nadie y en la distancia de 50, 60 o 70 metros no había nadie ahí extrañamente por lo tanto yo vivía solo con mi con mi cartera con mi con mi abrigo y un poco aturdido evidentemente como si llevara un martillazo en la cabeza pero llega un momento en que yo tengo una frase que quedara para la historia por eso es que yo siempre yo ya siempre estoy contando esto para que alguien y eso tiene que entrar en la historia que no olvide ah no tardó está perfecto y yo venía allí pensando y de repente me sale esta frase pronunciada en voz alta no es sencillamente pensar una frase es emitíla para mi mismo porque como yo estaba diciendo no había nadie por allí si tengo el premio y no y que y que es digna digna de la lucha disconcertante no uno acaba de ganar el premio literario más importante del mundo es que te abre la puerta a la llamada inmortalidad lo que no es cierto claro porque no te fijes de la inmortalidad no me fijares y tiene una frase que está así tengo el premio no y ganar del sí y ganar del premio no y que y que que ha cambiado mi vida porque de un certo porque de un certo punto de vista el punto de vista en que yo me coloco con mucha frecuencia para frenar alguna algún intento de ambición que yo que yo no tengo no tengo ambición nunca he tenido ambiciones en la vida en cada momento en cada momento he hecho mi trabajo fuera lo que fuera editor periodista traductor funcionario de la seguridad social todo esto lo ha sido publico un libro a los 24 años estoy 20 años sin escribir vuelvo a la escritura a los 44 años entre los 44 y unos cuantos más he publicado unos cuantos libros mi primera novela con exit que ha sido memorial exit retumbante que ha sido memorial del convento lo publiquei cuando tenía 60 años si yo fuera una persona ambiciosa estaría trabajando para llegar a algo podía no ser al premio novel pero estaría ahí entonces lo que Josuele decir cuando me pregunta y por qué que ocurrió eso porque parece realmente como escritor con la edad de 58 años o 60 años y por qué que después de ese primer libro publicado en 47 usted no seguió no continuó y mi respuesta es muy sencilla porque no tenía nada para decir nada que contar porque no tenía nada para decir y la verdad es que si no no tenía nada para decir mejor que ya porque el mundo ya está lleno de palabras lleno y súper lleno de palabras de personas que no tenían nada para decir y ian así hablaron escribieron y siguen hablando y siguen escribiendo que puede parecer realmente extraño que que yo diga con esta con esta rotundidad no he sido ambicioso nunca nunca jamás pues puede parecer extraño una persona que triunfó aquí está triunfó que triunfó pero que no ha hecho nada yo me encontré escritor cuando me di cuenta de que tenía lectores y que no se manifestaba eso es realmente sorprendente ¿verdad? cuando uno descubre que alguien le lee y dice ¿y por qué? no pero lo que quiero decir es que que siguió escribiendo porque se dio cuenta que había gente que le leía pero de todas maneras no se lo habitó tampoco entre los escritores ¿no? los escritores es escribir y buscar lectores y escribir y intentar cuando yo cuando me di cuenta de que tenía lectores es cuando empiezan a llegarme cartas de personas que me han leído y entonces yo empiezo a tener una idea hacerme una idea de lo que está pasando con mis libros en la cabeza o en el espíritu o lo que sea de los lectores y entonces me descubro y eso sí que es un es un sentimiento muy agradable cuando uno descubre que tiene más importancia para los demás de lo que se creía antes eso es muy bueno pero lo que yo te quiero decir es que no tiene nada que ver 37 o 38 doctoramentos honoris causa llevo yo 38 doctoramentos honoris causa en la universidad 37 o 38 yo no entré nunca en una universidad solo para recoger los he sido serrequer mecánico hombre es decir mi destino no parecía ser ese o que claramente no era ese y yo tampoco me planteaba un destino yo no nunca nunca me planteé eso en cada momento yo tenía que trabajar en esto en aquello o lo que fuera y la verdad es que lo que yo estaba haciendo no me llevaría a ninguna parte en principio sino a lo que yo estaba haciendo era como si yo estuviera rodando en círculo hasta que el círculo se rompe cuando yo a raíz de la contrarrevolución en Portugal en el año de 75 en novembro de 75 me encuentro sin trabajo y me digo a mí mismo ¿es ahora o nunca? tienes 53 años tienes unos cuantos libros publicados tres o cuatro pero no tienes una obra ahora ahora o nunca o lo intentas o no lo intentas yo estaba sin trabajo y no busqué trabajo exactamente para saber hasta donde podía llegar pero podía haberme quedado en el camino pero eso también en cierta manera es algo de ambición eso también ¿no? ambición de en el momento en que decide no le llames ambición ¿qué palabra le pongo? no le llames ambición pues qué palabra le pongo porque en el momento en que decide ver hasta donde llego es decir desafío es un desafío una pero eso no es no es ambición yo no he tenido nunca la ambición de entrar con con el mayor amarillo amarillo en los campos ilíos jamás ni yo de recibir premio Nobel ni contador porque era el segundo perdón ni contador el que ha ganado pero que ha ganado porque le han quitado al otro pero él sí que soñaba con eso ¿quién es que soñaba con eso? contador sí contador quizá es difícil saberlo inconsciente se puede soñar cosas mira es que si tú no aceptas esto que yo digo de que no he tenido nunca ninguna ambición en la vida en primer lugar te equivocas y después es una pena porque no me crees no no yo me equivoco yo me equivoco muchas veces cuando yo digo voy a ver qué es lo que puedo hacer esto no es una ambición es sencillamente crear las condiciones para que si yo puedo llegar a hacer algo y si tengo lo que se necesita para ello quizá lo haga quizá lo haga porque tú no puedes decir a partir de ahora los años que tenga de vida van a ser éxitos éxitos literarios rotundos pero tampoco son quizás lo haga porque en realidad si es una ruptura y decide voy a dejar de trabajar y voy a ver hasta dónde llego pero no es una ambición no, bueno pues otra palabra la ambición es otra cosa para que tú se pero usted piensa que la ambición es mala para que se pueda para que se pueda hablar de ambición se supone la existencia de un plan no tiene que ser un plan escrito pero lo tienes en tu cabeza quiero llegar a esto y tú te das cuenta que para llegar a aquello tienes que pasar por aquí por allí por allí y vas cumpliendo vas cumpliendo los pasos que tú crees que necesitas para llegar a donde quieres tú crees que yo cuando en 82 publico el memorial del convento estaba pensando que quería llegar a la parámena o vela no estaba sencillamente y finalmente descendo algo descendo algo quiero decir cuando me doy cuenta de que podía escribir porque finalmente tenía algo para decir y era cierto porque la gente reaccionó como que estaba esperando que aquel libro fuera escrito y en el fondo es eso pero hubo un poeta portugués creo yo que fue portugués que acababa un poema diciendo cumpliste el ritual lo sabes todo no ese es un poeta es un mal poeta un mal poeta que casualmente quizás se llama José Saramago no hay otro verso que ese señor tiene que quizás quizás explique mejor las cosas que es el momento en que dice que quien se habla que quien se cala cuando yo me calé no podrá morir sin decirlo todo y esto lo escribí con 20 años o 22 que es cuando se escriben los poemas en realidad había una cosa que se me ha ocurrido antes que es bastante disparatada para proponeros comentar que es cada uno en vuestro oficio habéis tenido una gran devoción por las piedras eh eh pello escalándolas conviviendo con ellas con el sudor eh y yo creo que que tú has tenido una gran devoción por las piedras incluso creo que las coleccionas ¿no? eh es una idea absurda ya sé ¿no? pero ¿podríais hablarme de piedras? hombre yo todavía yo todavía estaba dando vueltas a todo lo que ha dicho antes y pensando en eso ¿no? en lo de mejorar en lo de querer mejorar siempre que no me atrevo a nombrar y esa palabra más la ambición olvídate de la palabra ambición que no la he olvidado ya la he borrado pero que siempre es lo de lo de mejorar ¿no? pero bueno yo creo que ya retomaremos sobre todo lo que lo que bueno que como deportistas hay de todo tipo de escritores también hay de todo tipo ¿no? y escritores también pues que tenemos maravillosas obras suyas gracias también a que en su momento se doparon ¿no? no sé recorrieron a que no sé si eso también es un tema sí 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 es un tema pero bueno el de las piedras es muy interesante no 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 es que yo creo en las piedras pero de una manera empírica o sea porque lo mismo que tengo manía cosas que te pasan y que dices pues el viento ha pasado tantas veces que empíricamente dices esto es así punto ya no doy más vueltas ¿no? y las piedras también les veo un poder les veo una fuerza y y y y esa experiencia que se tiene y sobre todo las piedras nos van a nos van a tú has estado ahí arriba ahí arriba dándole a los pedales rodeado de piedras y tal y y que tienes hostilidad o amor por eso que te rodea en ese momento hombre con la bicicleta yo realmente no he tenido relación con la piedra ahí arriba en el turmalet no no será con el césped sí bueno y el momentum es todo piedra eso ¿no? por eso alguna vez las has besado pero eso es un mal recuerdo ese ¿no? sí cuando te has pegado la leche y te has caído otras piedras y tú en cambio a ti las piedras te han fascinado siempre ¿no? la piedra te ha fascinado siempre yo creo que incluso las colecciones ¿no? siempre la piedra no es claro que está y la montaña que es admirable no, no las piedras la piedra que tú cocas en tu man que tú puedes decir así y tienes una piedra y esa piedra tiene una historia una larguísima historia tan amarga como la historia del mundo claro que no te va a contar nada no te va a dar así como se llama porque aquel nombre que tiene en la parte de los hombres de los otros que lo hemos puesto pero la piedra está más cercana ahora esto es muy personal y no tiene ninguna importancia cada uno se relaciona con con las cosas con de acuerdo con un temperamento determinado una sensibilidad determinada que a veces ni siquiera puede ser explicado como es que yo voy ahora convencer a todos cuando están aquí porque me gustan las piedras no me diga digamos no me creio porque mira porque incluso alguno o alguna podría decir bueno a mí también a condición que se hayan preciosas es que es curioso porque el amor por las piedras hay el mayor poeta en lengua vasca del siglo XX Gabriel Aristi el libro más importante que escribió se llama Arrietari que significa piedra y pueblo que también es curioso ¿no? que a él le obsesionara la idea de la piedra y dentro de los vascos Peyo es de San Sebastián aunque sea de padres catalanes como yo cualquiera tiene los padres donde puede ¿no? donde está tocado pero la piedra dentro de la cultura vasca es muy importante no solo para levantarla no para tener alrededor pero esas piedras no las llevas así sin más no las llevas pero las tienes yo estoy hablando de piedras que tú puedes coger con una mano una sola mano pero es que puede ser puede ser un menir no pero puede ser un menir puede ser un cromlet ¿sabes? una piedra grande en los bosques vascos a veces de repente encuentras un cromlet que son ocho piedras reunidas en círculo y dices ¿por qué nuestros antepasados consideraron que era una buena idea poner ocho piedras juntas? eso es lo que me interesa porque esas piedras dispuestas así o de otra forma ¿por qué lo hicieron? tienen una historia son parte de la historia una historia que a lo mejor no puede ser recuperada pero de todas formas están allí con testimonios a la vez testimonios y testigos del tiempo eso a mí me toca mucho dentro pero veis ya son cosas que no tienen nada que ver con el deporte son íntimas en todo caso las piedras es verdad que lo que son las piedras yo las llamo piedras preciosas muchas veces son piedras que las has cogido que te las has encontrado en un sitio y tú has notado algo que te la traía y yo he tenido piedras que las he llevado conmigo durante mucho tiempo oye incluso en el riñón hay gente que las lleva ¿eh? incluso en el riñón hay gente que las lleva ¿sí? eso no sé si tengo alguna pero vamos le cogería cariño vamos pero luego están la piedra según hablas tú de la piedra yo mismo estaba por ahí por María Jiménez o María Jiménez es que hoy se nos ha perdido corriendo se nos ha perdido como es un deportista y no puede evitarlo pues esta mañana se nos ha escapado a correr por ahí y se nos ha perdido ya están tres horas corriendo por la montaña no porque eso te vas metiendo por sitios y dices que bonito es esto que bonito y no puedes parar no me podía dar la vuelta entonces estas piedras que son como chimeneas no sé cómo se llaman riscos ¿no? no, no, no ¿eh? bueno pues eso no lo he oído muy bien pero son como chimeneas entonces a mí me parece eso realmente pues eso es el arte o el origen del arte o sea es que realmente son yo cuando pues veo esculturas yo creo que son todo el mundo se ha inspirado en algo en relación con la naturaleza lo mismo que te decía Meztoy pues sabes ves sus cuadros y sabes que se ha inspirado en ciertos paisajes que tú los conoces y la piedra al final pues lo mismo ¿no? escultores que pues no tengo que inspirar en la naturaleza porque al final a mí el arte en esencia pura no inspira nada ¿el qué? la naturaleza no inspira nada ¿la piedra no te inspira nada? ¿la piedra? no, el que no te es que la naturaleza la naturaleza no inspira nada ¿tú crees que la naturaleza está ahí para inspirar lo que sea? a mí sí no a mí yo a veces trabajo en la naturaleza siempre pero está ahí porque está es el cerebro que tienes dentro de tu cabeza lo que sabes lo que conoces lo que recuerdas las asociaciones que se hacen dentro de tu cerebro entre esta pedra y esa nube que pasa en el arte si quieres pero mi cerebro entra lo que estoy viendo yo estoy viendo unas piedras y una naturaleza que es la que me está creando esas ideas o esos pensamientos sí, pero es tu cerebro pero tú estás viendo la piedra con los ojos que tienes y la piedra no es eso la piedra va a seguir ahí aunque te o que te vayas aunque te quedes tú ves la imagen que te permite que tus ojos te permiten tener sí y tus ojos en primer lugar no son ojos de halcón o de águila que son mucho más potentes tú tienes una imagen de la piedra la imagen humana que el ser humano puede tener de una piedra pero realmente de la piedra en sí lo que él es y como él es en primer lugar el compacto no existe o mejor lo compacto no existe algo compacto tú dirás pero esto es compacto no no hay un montón de eso se está moviendo sin parar por dentro el mundo el mundo es poroso todo el el mundo es todo son poros 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 el mundo es poroso en principio tú podrías atravesar una una parede porque la parede no es compacta parece compacta pero si te recuerdas que en el interior de un átomo las partículas elementales que están funcionando dentro del átomo están dentro de un enorme espacio vacío enorme relativamente relativamente a dimensión del átomo y a las dimensiones de esas partículas entonces como es como a veces digo que si Romeo tuviera los ojos de un águila a lo mejor no lo gastaría Julieta es que todo es muy relativo hombre la imagen del mundo que nosotros recibimos es la imagen que los nuestros ojos nos proponen para un perro para un perro para un perro según parece el mundo es todo gris gris más oscuro menos oscuro y ¿quién tiene razón? ¿es el perro que ve el mundo así o yo que lo veo todo colorido que son los colores en relación en la realidad existen colores o existen colores porque tus ojos funcionan de digamos de forma bueno en todo caso no hay ningún problema yo seguiré escribiendo libros y tú seguirás haciendo lo que tienes que hacer no te preocupes y Platón seguirá con la caverna no te preocupes pero que al final tendremos que adaptarnos a lo que vemos y a lo que vivimos pero es una forma de percepción yo me acuerdo Carl Sagan tratando de explicar la cuarta dimensión la cuarta dimensión nosotros no la percibimos es un libro que leí muy interesante de unos que se quedaban ciegos y se quedaban ciegos todos y me viene al caso de lo que estás hablando ahora no sé si lo has leído pero no sé si lo ha leído él pero algo así venía sobre ese tema también sobre la percepción que tenemos de de lo que vemos pero que al final tenemos que adaptarnos a lo que estamos viendo y si yo veo estas hojas verdes son verdes y que pero lo que para ti es verde es verde para él es decir no 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 mira el problema es que el verde es una abstracción claro es un concepto en tribus amazónicas índios en su idioma por lo menos en un caso que es que es que es que yo leí que yo que yo conozco había tenía 27 palabras para designar verdes 27 las tenían y nosotros que es lo que decimos verde oscuro verde claro o verde más oscuro cuatro ya tenemos y ellos tenían 27 palabras para designar distintos tonos de verde eso te hace mucho problema no pero es que bueno yo recuerdo un buen fiscal Jesús Vicente Chamorro que murió ya que se desesperaba porque decía es que vosotros los de ciudad decís un árbol pero que es un árbol nosotros en Extremadura nunca hablamos de un árbol decimos esto este el otro el de más allá pero habéis llegado a tal grado de ignorancia de la naturaleza que decís un árbol pues esto es lo que dices tú del verde es todo lo que lo que nosotros vivimos el entorno que vivimos y lo que nos lo que nos rodea en África una vez me metí por la selva así que más te estaba contando corriendo no siempre no me escapaba me escapaba por ahí y al final me pusieron una persona conmigo por si acaso porque no debía ser muy seguro eso y una vez pues iba andando por una selva sin más y según iba a pisar me quedé paralizado porque estaba pasando por debajo una serpiente de color negro ¿una qué? serpiente una culebra entonces me quedé así y pegué un grito porque la iba a pisar y justo reaccioné de parar el pie y no pisarla entonces claro el que venía conmigo que era un nativo de ahí me quedé gritándole me pasó por aquí una serpiente yo histérico joder ahí va a pisar justo la hora de pisar y dice ma eso es una cobra negra eso te pica y en 10 minutos estás muerto y yo por más histérico todavía no me joda pues si estaba a punto de pisarla hostia una culebra 10 minutos estoy muerto y tal sí a este le mató a uno que vino aquí también era un experto en serpientes y también le picó una de estas y el tío nos empezó a decir pues haz esto haz esto pero bueno creo que no me libro intentó y nada y se murió y yo joder bueno y tal y eso me hizo mucho estuve pensando mucho tiempo en la puñetera serpientes en la cobra negra esa y tal y luego decía joder yo lo llevo a este que ha habido toda subida en la selva allí y le llevo aquí a la avenida esta de la que se llame por aquí y le pongo en la acera así para cruzar por el paso cebral y le pongo en el bordecito aquí de repente pasa el autobús así y el tío me dice pasa un autobús por aquí joder y tal pues lo mismo que yo para él le parecía normal que hubiera una serpiente que estaba a punto de pisarla pues él se quedaría y le pasa un autobús así por delante y estaba él así que joder si da un paso pues que lo machaca el autobús claro cada uno tenemos unos miedos y unas vivencias con lo que conocemos o lo que hablando de autobuses ahora que lo dices y creo que deberíamos pasar a ver si el público tiene alguna pregunta que hacer porque se nos está echando el tiempo no hemos hablado del doping no hemos hablado del doping tú estás empeñado yo he pedido un whisky pero no me lo han traído y sobre todo cuáles preguntas son más interesantes que lo que hemos dicho aquí bueno no yo creo que por las caras me parece que la gente se ha reído más o menos pero reír no es siempre una buena cosa no puede ser no es lo mismo se rían contigo que se rían de ti no, no, no pero bueno pero que no no sabemos no sabemos porque se han reído pero tampoco podemos hacernos especialistas en todas sus cabezas de nosotros en particular por eso te digo que no es lo mismo que se rían de ti que se rían contigo pero bueno en todo caso alguien que quiera hacer preguntas por favor yo quisiera recordar yo quisiera recordar puesto que habéis hablado de piedras y hay un grandísimo escritor francés que fue precisamente además el descubridor de dos para Francia sobre todo para Europa que se llamaba lo jie cailluá y lo jie cailluá hizo prácticamente toda su obra sobre el diálogo que él mantenía con las piedras su obra esencial la más importante se llamaba precisamente piedras yo estuve en su casa y me enseñó cosas absolutamente extraordinarias me dice nosotros no somos sino un reflejo de esto que hay aquí nos están hablando mira y me enseñaba una piedra en la que había un perfecto triángulo en otro momento había como un corazón no sé que tenía una cantidad de cosas quiero decir que hay gente que exhortó él es famoso por eso no sé si tú lo has leído ¿no? sí 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 y todo el concepto de ciencias diagonales que es precisamente eso que todo todo es ciencia y todo está relacionado las piedras los poemas el cielo todo está relacionado esa es la base del pensamiento bueno el pensamiento de Roger es absolutamente extraordinario y me parece que cuando estabais hablando de eso me parecía feo si no lo recuerdo de Álamos en este momento bueno la verdad es que yo tenía la sensación de que éramos perfectos peñazos que podía contar la historia de ellas de cada una de ellas desde una piedra de Acteal en México donde han sido asesinados 40 y 40 no sé cuántos indios tóxiles hasta una piedra recogida en la isla de Delos en la isla grega de Delos otra en Delos otra en Olimpia pedras que tienen historia que tienen historia que tienen historia para mí y yo a veces me pregunto y cuando yo me muera ¿qué es lo que ocurrirá todo esto? ¿y qué más da? ¿qué más da? no una vez que te mueres que hagan lo que les dé la gana yo no puedo llevar todo eso a la tumba ni falta que hace y es una pena ¿sí? y es una pena tú que eres un materialista tú que eres un materialista el día que te mueras ¿qué más te da lo que ocurra? no tendría ninguna importancia porque llevar una piedra a la tumba no es lo mismo que llevar la mujer pobrecilla y eso yo no lo haría eso más bien en la India pero una vez que te mueres ¿qué más? lo que puede ocurrir es que la paradoja de las mujeres puede llevarla puede llevarla ahí te gusta más la piedra do que yo porque quieres llevar la piedra y a mí no quieres llevarla ¿alguien con el mismo sentido del humor que quiere hacer otra pregunta? yo quiero preguntar que además de respecto le considero de filósofo de ser una madre ¿qué opinan tiene? usted se define pesimista también dice que tiene a los estudiantes ¿qué espera de la vida? caramba no me llegó aquí pero mire no es culpa suya es culpa de mi sorbera la pregunta si no la he interpretado mal es tú eres pesimista bueno yo creo que eres pesimista bueno yo discutiría que seas pesimista o sencillamente realista pero bueno siendo una persona que no que ve la realidad de manera tan crítica esas ganas que tiene de seguir viviendo ¿a cuento de qué? yo podría decir que aún así que apesar de todo tengo la esperanza de que el libro va a cambiar algo que el último libro vaya a cambiar algo el último y el penúltimo y el futuro es una pregunta es una esperanza estúpida porque no hay memoria de que hay algún libro hubo un escritor latinoamericano muy simpático que le dijeron ¿qué piensa usted que va a cambiar con su último libro? dice pues para poder ser de coche porque ¿qué piensa? no es decir ¿por qué es que a nosotros nos pedem soluciones para el mundo? porque invariablemente ¿qué es lo que usted piensa? ¿qué es lo que se podría hacer para cambiar esto? a nosotros que no somos más que en mi caso que contadores de histórias narradores históricos ¿Nada más? ¿Por qué no lo pregunto a quien lleve? No, y sobre todo cuando te dice que piensa usted que va a cambiar algo, dice, piensa usted que va a cambiar algo, y así puede seguir hablando todo el rato. Todo va a cambiar. Sí, pero no es necesariamente para bien. Para peor. Todo está cambiando, pero peor. Depende, depende. No, para Emilio Botín seguro que va a ser para mejor. La pregunta, cuando se dice, cuando a veces se dice que las cosas van cambiando para mejor, en primer lugar, no sé claro de qué se está hablando, pero bueno. Pero hay una pregunta que tenemos que hacer siempre. Ah, esto, 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 esto es mejor, esto está bien, es mejor. Y la pregunta es, ¿mejor para quién? ¿De qué estamos hablando? ¿De un grupo de personas como este que están aquí, que tienen todos sus problemas resuelos, en principio, o que no los tienen tan sérios, tan graves, tan, de sobrevivencia, de subsistencia, y todos los demás, los demás, los demás de millones y millones de personas que se mueren de hambre, de todo lo que se puede imaginar, de enfermedades que nosotros curaríamos con una pastilla aquí, y esa pastilla no llega a donde esas personas están. El mundo no está mejor. Que la informática se ha desarrollado extraordinariamente, que es casi un milagro lo que se pasa allí. Sí, tecnología, claro, muy bien. Pero siempre, pero siempre, ¿para quién? Para nosotros. Cada vez para más gente. ¿Para qué? Cada vez para más personas. Estadísticamente no. Estadísticamente no. Cada vez... Cada... Cada... No, lamentablemente no. Mira, hay un universo que está ahí, para quien que puede seguir comprando, y puede seguir acompañando el desarrollo de todas estas... Porque es un universo que conocemos. Es este universo. Y hay otro universo. Aún que sea para más, llegará un momento en que no puede, ya no puede crecer más, porque no hay gente para consumirlo. Por supuesto. Se puede decir, pero ¿qué pues con la educación y el desarrollo? Pero estamos en un tiempo en que hablar de educación y desarrollo es una... Es una consecuencia del sistema. ¿Qué qué? ¿Quiere decir que no se pueda cambiar el sistema? Pero vamos a ver, ¿qué es el sistema? ¿De todas maneras? Perdón, 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 pero esto no es un... El sistema es una palabra hueca. No es un debate. Que no significa nada. Sistema, pero ¿qué sistema? En el que vivimos. Vale. En el que vivimos. Pero el sistema que vivimos consiste en qué? En lo que usted está aplicando. ¿Hum? En lo que estaba aplicando, que habrá momentos que no se puede consumir más porque... Vamos a ver. Si queremos hablar claro. Si, si queremos hablar claro. Si queremos hablar claro. Si queremos hablar claro. Eso es lo que estamos llamando un sistema. Se podría decir un sistema político, un sistema filosófico, un sistema... Conambo. No, nada, no tengo nada. Y ya no tengo nada que ver con eso. Vivimos en el mundo de la pura ganancia. Hay gente que se está volviendo rica todos los días. Y hay gente que es cada vez más pobre y no se sabe por qué. Y se sabe por qué. Porque la riqueza siempre pasa del lado pobre al lado rico. Y jamás del lado rico al pobre. José, hubo un escritor de los años 60 o algo así, que escribió un libro que publicó una editorial prohibida por entonces, se llama Rodo Ibérico, que se llama La demagógica de los hechos. Y los hechos son cada vez más demagógicos. El problema es que cuanto más crece la riqueza en el mundo, más se concentran unas manos y más se distancia de otras. Lo cual, dicho así, parece demagógico, pero es la poniente de la verdad que le vamos a hacer. De todas maneras, más palabras para acabar. Sí, quería hacer una pregunta. ¿Sabes qué es lo que podría haber ocurrido si no hubieras hecho el caso a la gente del equipo? Porque ahora no es suerte. Pues depende el resultado final. Eso no lo sé. Si hubiera ganado yo la etapa no hubiera pasado nada. Si no hubiera ganado, pues sí. De todas maneras, no sé. Te planteas que tienes que obedecer y obedeces, ¿no? Es el equipo y lo que tienes, ¿no? Y es lo que ha pasado siempre. Pero sí que hubiera habido follón. De hecho, sí que ha habido deportistas que se han negado a obedecer órdenes. Y ha habido problemas con eso. Antes lo hablábamos, ¿no? En Durain también le ocurrió lo mismo que a ti, que hubo un momento en que no solo podría haber ganado una etapa, sino a lo mejor el tour número cero de su historia, ¿no? Pues el cero de Indurain podía haber sido el primer tour suyo. Pero en ese momento todavía había unas órdenes de equipo en las que se... Le dijeron que frenara. Que tenía que frenar, sí. Pues es como decía José Saramago, ¿no? La industria del deporte que al final no vas a ver... Cada vez cuesta más ver a deportistas empleándose a tope y queriendo ver lo que quieres ver. Un espectáculo deportivo y unos seres humanos que están compitiendo entre ellos para nuestro deleite, ¿no? Sino que estás viendo el negocio de unas personas que están utilizando eso que inicialmente era una cosa pura y enfrenta... Pura no me refiero al dopaje. El dopaje viene desde los juegos de Atenas antiguos, ¿eh? O sea, ya en la Atena antigua se dopaban los deportistas, o sea, con sus creencias, con sus druidas o sus tal... O incluso pues el que corría velocidad corría... Se tomaba carne de gacela porque pensaba que eso le iba a hacer mejorar y tenían sus historias, ¿no? Me refiero a la esencia del deporte, ¿no? En que... O sea, ahora, por ejemplo, lo que decía del dopaje, sobre todo que hay que poner cotón o no porque... Digas, es una cosa que es un delito contra la humanidad, digo, joder, hay cosas mucho más importantes que eso, a pesar del escándalo que se está montando con el tema del dopaje. Pero sí que es verdad que si ya se está perdiendo la esencia del deporte, si se dejara eso adelante, finalmente no veríamos carreras, o sea, pruebas deportivas de deportistas. Si no, veríamos competiciones de médicos y competiciones de laboratorios farmacéuticos por buscar cómo pueden mejorar un cuerpo humano para que rinda en tal especialidad, ¿no? Y pruebas de fondo, pues el deporte del ciclismo que se incluye entre las pruebas de fondo, pues ahí lo de la época es un ejemplo muy claro. ¿Y cómo es que se puede mejorar la mente de un escritor para escribir mejor? Yo lo he intentado de tal manera y por mi parte no hay manera, ¿eh? Hay gente que sí mejora su creatividad con productos exógenos, ¿no? Con productos que tome, y hay escritores que han escrito libros... Eso me parece completamente absurdo, si tú me permites. Yo se lo permito todo. Es cierto que hubo una época donde nació el concepto de escritor maldito, en que el escritor tenía que emborracharse, tenía que ser un pervertido... Tomar opio, tomar opio, los países artificiales de Baudelaire, como funcionaba Verlaine y toda aquella gente, todo eso, vivía en un mundo de droga. A lo mejor, hay escritores que continúan viviendo en un mundo de droga, pero ninguno se atreve a decir que si el libro le salió mejor es porque ha tomado droga. No. Yo tengo una teoría sobre eso. Escribir libros o componer música... No, no, no te creas. Yo tengo una teoría, ¿eh? Eso son técnicas que o tú las dominas conscientemente o no puedes entregarlas al inconsciente. ¿Qué es lo que el inconsciente, digamos, antes? Ya, pero que igual lo tienes en la conciencia y eso es lo que te hace aflorar lo que tienes dentro de una manera más lúcida o más... No, yo creo que no, pero... Y no lo sé, no lo sé. Entonces, si no lo sabes, no lo digas. Ya, pero ¿usted cómo sabe que es lo contrario? No, no, no. Yo puedo aportar un punto de vista intermedio. Javier, jame. Sí, te dejo, déjame. ¿Y cómo lo sé? ¿Y cómo usted sabe lo contrario? Lo que yo estoy diciendo es otra cosa. Yo no entro en ese debate. La única cosa que yo quiero dejar claro es que todo cuanto yo he firmado con mi nombre ha sido hecho por mi conciencia. Conciencia que yo tengo de las cosas, de la vida, de la historia, de esto y de aquello y de lo otro. Con lo que yo sé, con lo que yo creo, saber que puede estar cierto o no estar tan cierto y no por un producto exógeno que exactamente, por ser exógeno, no tiene nada que ver conmigo. Esta es mi filosofía. Entonces, que eso no tengo ninguna duda yo. Yo sí. De eso no tengo ninguna duda. Yo lo que estoy diciendo es que jamás podremos saber si esa canción que se compuso pudo ser mejor si no se hubiera utilizado algo o si sí. O sea, lo mismo que yo no lo puedo saber, tampoco se puede saber si no hubiera tomado algo, hubiera sido peor. ¿Y por qué no admites que incluso podría ser peor? Podría haber sido. Sí, podrías haber sido. Sí, sí, sí. Todos sabemos de grandes cosas que se han hecho supuestamente bajo los efectos de la droga. Mi pobre experiencia al respecto es que yo cada vez que he escrito una cosa, porque me había tomado cuatro copas y me pareció genial cuando la escribí, siempre he tenido la prudencia de esperar a la mañana siguiente y casi siempre la he tirado a la basura. Y he preferido las cosas que había escrito cuando estaba sobrio. Porque en el momento te parece que es brillantísimo, porque como estás así enfórico y tal, y luego resulta que es una porquería. Pero bueno, John Lennon hizo Lucy in the Sky with Diamonds bajo los efectos del SD y no sabemos si lo hubiera podido hacer si no hubiera tomado nunca el SD. Es imposible saberlo. Eso no tiene ninguna respuesta y en el fondo es una cuestión de opción. Tú optas por drogar para escribir mejor. No sabrás si lo consigues o no. Sí, sé que no consigo escribir mejor de ninguna manera. Si no aceptes la prueba de comparar lo que escribes conscientemente de lo que escriben en una situación, en un estado como ese, entonces, ¿a dónde es que llegaríamos para decidir si este es mejor o si este es peor? Cada uno tiene sus opciones. Y nada, por lo tanto, hay quien se cree que con la mezcalina y más esto y el peyotl y todo eso, pues que se habla a imaginación, pero tú tienes, tú en el caso del escritor, tú tienes un vocabulario. Tú transportas contigo una cantidad de palabras y es con esa cantidad de palabras que tú tienes que expresarte. Es de dos, es de dos, que la aplicación del uso durante una droga te haga tener más palabras, no las puedes tener. Ellas no están dormidas en tu cabeza hasta el momento en que llega la droga y las despiertas. Sí que es lo mismo que pasa con el deporte. Eso es lo que yo quiero decir, lo que tú eres lo llevas dentro. El universo, el universo, lo que te permite perceber el universo, se llama cerebro, que es una cosa feia, feísima. Un gris, un gris pálido, que no se sabe cómo es que funciona. No he comido uno, pero no. Se sabe algo, pero se sabe muy poco. Se sabe muy poco del funcionamiento del cerebro. Y tú eres esto, mi brazo se levanta. Porque este cerebro tiene tanta capacidad que me permite estar hablando y a la vez levantar el brazo. Es decir, ¿eso lo consigue este abús? No creo que no, eh. No dudo. Bueno. No, pero espera, una cosita que te iba a contestar. Me parece lo que ha dicho José Saramago, que se puede aplicar al deporte también con el tema del doping. Si un compositor compone o un escritor escribe, por mucho que haga lo que tiene en la cabeza lo tiene. Las palabras no le van a aparecer sin más. Y en el deporte pasa lo mismo con todo este tema que se ha hablado del topaje. Que digo, yo soy partidario de poner fin de la manera más tajante posible. Porque al final veremos a médicos que lo pongan en el libro, que ganan más dinero que los deportistas. Porque realmente la competición es entre médicos y entre laboratorios que van a sacar productos y que se van a vender, no solamente entre los deportistas de élite, sino entre otra gente. Pero que en definitiva, lo mismo que no se pueden sacar palabras nuevas a alguien que no nos tenga en la cabeza, a un deportista no se le puede sacar una fuerza que no la tiene. Y las diferencias son mínimas. Bueno, pues muchísimas gracias por haber venido. No, sé que hay muchas más palabras que querríais, pero creo que el tiempo se nos ha agotado ya. Bueno, alguna palabra más, no sé, que me digan los propietarios. Vale, gracias.